Hola, buenas tardes. Soy Tomás García, del sector de enseñanza de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT en Guadalajara. Quería, a través de este vídeo, animaros a que este año, el 1º de mayo, ya que no podemos disfrutarlo en las calles de nuestra región, lo celebremos participando activamente en las páginas web y redes sociales de UGT y Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, tanto en Facebook, en Twitter o en Instagram. Es hora de quedarnos en casa. Es lo mejor que podemos hacer, porque juntos vamos a parar este virus. Además, creemos firmemente que otro modelo social y económico es posible. Por los servicios públicos, adelante, compañeras y compañeros.